Hemos definido ya la noción de una proyección sobre un subespacio, pero no he demostrado que definitivamente sea una transformación lineal, tampoco he demostrado que si conoces una base de un subespacio, cómo encontrar una proyección sobre él, así que veamos si podemos hacer algún progreso en ello, así que digamos que tengo aquí B, un subespacio, es un subespacio, vamos a escribirlo bien, un subespacio, subespacio de nuestro ya famoso y conocido Rn, nuestro espacio de n dimensiones y vamos a suponer que conozco aquí una base de nuestro subespacio B, digamos que esta base tiene a los elementos B1, B2, así sucesivamente hasta Bk, ok, esto es una base de nuestro subespacio B y esto me está diciendo entonces que la dimensión de nuestro subespacio es K, ok, entonces ¿qué significa esto? Esto inmediatamente me está diciendo que si yo tomo cualquier vector, digamos un vector A en el subespacio B, este vector yo lo puedo expresar como una combinación lineal de elementos de la base, es decir, puedo encontrar una y1 que al multiplicarlo por B1 más un y2 por B2 más así sucesivamente hasta Yk por Bk, esta combinación lineal es exactamente igual a nuestro vector A, eso es lo que me está diciendo esta base. Ahora bien, vamos a expresarlo de otra forma, si yo tengo una matriz A, digamos y voy a construirla como la matriz que tiene como columnas a nuestros vectores Bi, entonces tengo aquí el vector B1 como columna, B2 como columna y así sucesivamente hasta el vector Bk y esto son, son columnas, ok, claro que son columnas, ok déjenme cerrarlo igual con morado, esto por supuesto es una matriz, bueno como cada vector vive en Rn porque nos tomamos elementos del subespacio B que vive en Rn, entonces tengo n coordenadas aquí, ¿verdad? entonces son n columnas, perdón, n filas, n renglones, pero tengo K columnas, ahora sí, entonces esto es de n por K. Muy bien, entonces si nosotros tomamos un vector A, digamos un vector A que se encuentre en el subespacio B, sabemos, como podemos expresarlo como esta combinación lineal, sabemos que existe un vector Y tal que al multiplicarlo por la matriz A, nos da exactamente el vector que teníamos y esto es para algún, para algún vector Y que se encuentre en Rk y está en Rk porque tenemos K constantes, ¿verdad? y aquí pues a final de cuentas tiene K columnas la matriz, entonces necesitamos que este vector se encuentre en Rk, entonces esto que nos está diciendo, que va a existir un vector que tiene coordenadas Y1, Y2, así sucesivamente hasta Yk, que al multiplicarlos lo que me da es exactamente Y1 por B1 más Y2 por B2 más todos estos Yk por Bk. Muy bien, eso es lo que nos está diciendo, pero ahora sí vamos a saltar esencialmente a lo que queremos hacer en este video, porque lo que queremos demostrar es que es una transformación lineal, entonces que las proyecciones sobre subespacios son transformaciones lineales, entonces voy a considerar cualquier elemento de Rn, vamos a partir de cualquier elemento de Rn, nosotros vimos que la definición de la proyección, que la definición de la proyección sobre un subespacio B de X, pues necesariamente se encuentra en nuestro subespacio B, pero si se encuentra en nuestro subespacio B, podemos aplicar exactamente lo mismo que hicimos con este vector A, quiere decir que vamos, que vamos a poder encontrar un vector Y, tal que la proyección sobre nuestro subespacio B de este vector X, es igual a la matriz A por el vector Y, para algún, pues para algún, algún vector Y que se encuentre en Rk. Muy bien, y esto aún no sabemos quién es Y, si se dan cuenta, nosotros quisiéramos encontrar una expresión para esta proyección, pero no nos han dicho cómo encontrar este vector Y, hay que repasar muy bien, tenemos una base de nuestro subespacio y entonces cualquier vector en el subespacio se puede expresar como combinación lineal de estos. Construimos esta matriz A, que es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base, entonces cualquier vector en ese subespacio lo puede expresar como A por otro vector que aún no sabemos cuál es, y eso en particular se puede aplicar para la proyección sobre el subespacio de nuestro vector X. Entonces, vamos a avanzar un poquito más en esto porque X, X sabemos que lo podemos descomponer como la suma de dos vectores, donde de hecho lo habíamos escrito como V más W y V no era otra cosa más que la proyección sobre el subespacio de X, y había que sumarle otro vector que habíamos dicho W, que no es otra cosa más que la proyección, pero sobre el subespacio ortogonal de este vector. Déjenme... queda claro que es este vector, pero voy a escribirlo como lo teníamos con W para simplificar un poco la notación. Y vamos a escribir aquí que W... W es un único... es un único elemento... un único elemento... elemento del complemento ortogonal de V, ok. Entonces, si esto es cierto, entonces podemos escribir... bueno, pasar este vector restando y tenemos que X menos la proyección sobre el espacio vectorial B de X, es igual a W... es igual a W... entonces tenemos que este vector de aquí, como es igual a W y W es un elemento del complemento ortogonal, entonces éste se encuentra en el complemento ortogonal de nuestro subespacio V, ok. Entonces vamos a escribir algunas cositas más, porque ¿quién es el espacio V? Pues si nos damos cuenta, el espacio columna de nuestra matriz A es el espacio V, y eso es cierto porque el espacio columna es el espacio generado por los vectores columna de esta matriz, pero otra vez, los vectores columna que construimos, justamente son los elementos de la base del espacio vectorial B, entonces generan a nuestro subespacio V. Y de esta forma podríamos ver que ¿quién sería el complemento ortogonal de nuestro espacio vectorial? Pues es esencialmente el complemento ortogonal del espacio columna, y que ya habíamos visto en algunos videos atrás, quizás como 3 o 4, que esto es el espacio nulo de nuestra matriz A transpuesta, o lo que es lo mismo el espacio nulo izquierdo de la matriz, ok. Entonces, esto me está diciendo que x menos la proyección sobre el espacio V de x, se encuentra en el complemento ortogonal, pero el complemento ortogonal es el espacio nulo de la matriz transpuesta. Entonces esto será, x menos la proyección sobre el espacio V de x, se encuentra en el complemento ortogonal de B, que por cierto es el espacio nulo de la matriz A transpuesta. Muy bien, esto me está diciendo una ecuación, me está implicando que si yo multiplico la matriz A transpuesta, por este vector, por este vector que es x menos la proyección sobre el espacio V de x, esto por estar en el espacio nulo de esta matriz, me debe dar igual al vector 0. Muy bien, y esto lo podemos distribuir, esto lo podemos distribuir por ser lineal, y tenemos que la matriz A transpuesta por x menos la matriz A transpuesta por la proyección de x sobre B. Nada más que hay que considerar algo, porque la proyección dijimos, como se encuentra en nuestro espacio vectorial B, lo podemos expresar como A por un vector y, que es el que queremos encontrar. Entonces, esto de aquí, esto de aquí, no es otra cosa más que A por algún vector y, que aún nos falta determinar quién es, entonces aquí abajo lo podemos escribir como A transpuesta por la proyección que es AY, y esto debe ser nuevamente igual a 0, simplemente lo que hicimos fue sustituir esta expresión y multiplicar todo por la matriz A transpuesta. Y de esta forma, pues tenemos que la matriz A transpuesta, A transpuesta por el vector x, por el vector x, debe ser igual pasando esto del lado derecho a A transpuesta por A por Y. Ok, simplemente pasando esto del lado derecho. Ahora bien, si nosotros encontráramos quién es el vector y, inmediatamente tenemos dado, que la proyección sobre el espacio vectorial de x está bien definido. ¿Por qué? Porque ya aquí si y es conocido, entonces es fácilmente calculable, o quizás no es tan fácil en términos de hacer operaciones, pero al menos ya no tenemos que desarrollar más teoría. Ahora bien, la pregunta es ¿podríamos despejar Y de esta ecuación? Y para hacer eso necesitaríamos que la matriz A transpuesta por A sea invertible, ok, sea invertible. ¿Y cómo vamos a resolver este detalle? Bueno, pues hace unos videos ya atrás dijimos el siguiente resultado, si A es una matriz cuyas columnas, cuyas columnas, columnas, o cuyos vectores que forman las columnas, son linealmente independientes, entonces, entonces la matriz A transpuesta por A es invertible siempre, es siempre invertible, invertible siempre, muy bien. Este resultado lo hice hace ya algunos videos y lo hice explícitamente pensando en este momento. Entonces, como la matriz A estuvo formada por los vectores de la base, y para que sean base necesitan forzosamente ser linealmente independientes, entonces, esta matriz si es invertible, esta matriz si es invertible y por lo tanto, vamos a tener que, que podemos multiplicar por la inversa del lado izquierdo de ambas expresiones, y así poder despejar Y y eso se da de la siguiente forma, tenemos que si multiplicamos por A transpuesta A a la menos 1, que existe, por lo que ya acabamos de mencionar, y luego multiplicamos por lo que está aquí, A transpuesta X, esto será lo mismo que si multiplicamos A transpuesta por A a la menos 1, por A transpuesta A por Y, sin embargo, esta matriz por esta otra matriz, como son inversas al multiplicarse, me da simplemente la matriz identidad, y esto me está concluyendo que la identidad por Y, que sólo es Y, debe ser igual a la siguiente matriz, A transpuesta... a la siguiente expresión más bien, A transpuesta por A a la menos 1, por A transpuesta X. Muy bien, ahora podemos definir la proyección de la siguiente forma, porque realmente, como teníamos definida la proyección, era así, teníamos que la proyección, la proyección sobre un subespacio V, ups, aquí me fui de lado, de un vector X, era igual a la matriz A por Y, donde no sabíamos quién era Y esencialmente, sólo sabíamos que Y estaba en RK, pero ahora, ya podemos definir Y de la siguiente forma, o la proyección, como la proyección es A por Y, simplemente me queda definido de la siguiente, como voy a escribirlo ahorita, la proyección sobre el subespacio V del vector X, pues va a ser igual a nuestra matriz A, esta de aquí, por Y, que es esta expresión, por A transpuesta A a la menos 1, por A transpuesta X. Y ahora sí, esta es una función que depende de X, de forma explícita, y esto ya es una transformación lineal, ¿por qué? porque todo esto, pues será alguna matriz, no sabemos cuál exactamente, dependerá de la elección que tomemos de la base, pero es una matriz, es alguna matriz, y por lo tanto esto me define una transformación, una transformación lineal. Ok, esto ya es una transformación lineal y acabamos de demostrar por qué es así, es una transformación lineal porque es una matriz por ese vector. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esto realmente es bastante difícil de calcular si uno lo quiere hacer con papel y lápiz, porque primero uno tiene que encontrar la base del subespacio V sobre el cual queremos proyectar. Construimos la matriz y entonces tenemos que calcular varias cosas, tenemos que calcular la matriz A transpuesta, multiplicarla por A, calcular su inversa y después multiplicarla por A. Entonces, este cálculo es bastante complicado si uno lo quiere hacer con papel y lápiz, sin embargo, es muy útil en programación gráfica en tres dimensiones. Por ejemplo, supongamos que tenemos por aquí algún... algún sólido en tres dimensiones, digamos como... como alguna especie de cubo. Ok, tenemos un cubo y nos preguntamos si tenemos a un observador de este lado a través de una pantalla, ok, tenemos aquí una pantalla y el observador ve a través de esta pantalla, ¿cómo se reflejaría o cómo se vería este cuerpo sólido en este espacio? Que esencialmente es un subespacio ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos es considerar la base de la pantalla y todos estos puntos que forman este sólido y los proyectando sobre este... este subespacio, que eso una computadora lo puede hacer muy fácilmente y de forma muy rápida con esta forma de expresar la proyección. Así que si conoces una base de esta pantalla, de tu pantalla a través de la cual quieres ver el cuerpo, puedes proyectarlo fácilmente, así que este resultado en realidad es súper útil.